Bien, bueno, buenas tardes, acá estamos con Pablo Rottenberg, coreógrafo, músico, docente, creador, ¿no? Un artista... Con él. Bueno, sí, un artista, te considero un artista y valoro mucho tu trabajo, así que bueno, te agradezco que hayas aceptado también esta entrevista y participar del ciclo. Y bueno, vamos a charlar, como te comentaba antes, me gustaría saber tu sensación y tu sentir en este momento, primero en concreto la coyuntura, la pandemia, el aislamiento y a lo que nos lleva en relación al cuerpo, el movimiento, el laburo y también al paniqueo y con otras cosas que a uno se le despiertan y piensan y también hablar un poco de la danza, la creación. Ok, bueno, primero gracias por invitarme, Dulcinea. Muy grande la pregunta, ¿por qué empiezo? ¿Cómo estoy sobrellevando yo o qué pienso? ¿Qué estoy haciendo yo medio con mi trabajo? Creo que en ese caso, en esto, como nos afectó en el trabajo, medio que todos, todes estamos pasando por situaciones medias de colapso, ¿no? Que de acuerdo a los trabajos de cada persona se manifiestan de diferente manera. Mi hermana, por ejemplo, trabaja, vive en Estados Unidos y trabaja en un hotel, el hotel cerró, ella es la gerenta y sigue, y está ella sola en el hotel. Por ejemplo, hay cuatro personas más y no hay más nadie. En mi caso, como muchos de mis colegas que nos dedicamos a la danza, bueno, sí, fue un desbarajuste tanto en el trabajo de la producción escénica como en el trabajo que aquí todos hacemos en Argentina para sobrevivir, que trabajamos mucho como docentes, ¿no? En relación a mi trabajo docente, que es mi principal fuente de ingresos y mi fuente de ingresos estable, digamos, yo trabajo en la Universidad Nacional de las Artes, la UNA, y ahí las clases al principio nos empezó la cursada. Mi materia es una materia teórico-práctica, pero está enmarcada dentro de las materias teóricas, y ahora vamos ya por la octava clase o novena clase. En un momento, mi materia se sumó a las materias teóricas que ya se habían empezado a dar y estamos trabajando con la plataforma de la universidad, que es una plataforma que está muy bien hecha, no incluye la obligatoriedad para los alumnos de utilizar este tipo de cosas virtuales como el Zoom, porque como es una universidad pública, no puede dar, por supuesto, que todos los alumnos tengan acceso a Wi-Fi, tengan acceso a una computadora, lo cual para mí está bien para el protocolo, digamos, para la, como se llama, el reglamento de una universidad nacional. Y después doy clases en dos escuelas particulares, viceversa, y ahí sí doy clases por Zoom. Y después, bueno, yo siempre doy muchos talleres, viste, fines de semana, no sé, eso es también mi fuente de ingresos, eso sí murió todo, porque eso, la verdad es que yo no sé si es porque me da fiaca, porque, bueno, porque todavía puedo zafar con el dinero, por ahorros que tenía, no he intentado dar un taller, fuera de este ámbito que te digo, de clases en escuelas o en la universidad, no he intentado dar un taller como muchos de mis amigos, que dan talleres virtuales, ¿no? De composición, de técnica, etcétera. La verdad es que no me entusiasma mucho porque no sé cómo sería, pero supongo que en algún momento, en breve, voy a tener que hacerlo, digamos. Y respecto de lo del trabajo, básicamente, pues, bueno, los proyectos, digamos, artísticos, estoy, al principio también me resistí, pero me invitaron, nosotros nos habían invitado al Festival de Bahía Blanca en Buenos Aires, a hacer la Wagner, es un festival independiente, pero que yo hacía mucho que nos habían invitado y que tenía ganas de asistir, porque además estaba la oportunidad de trabajar en el Teatro Municipal de Bahía Blanca, que es hermoso. Y bueno, eso es el festival, obviamente no se hizo porque era en abril, entonces el director decidió mantenerlo, hacerlo virtual, en un momento en que recién empezaban, viste, las transmisiones, el streaming de las obras y todo eso. Y yo, al principio, nos íbamos a ir con una obra mía, bueno, aclaro para las personas que estén escuchándonos, que se llama La Wagner, que es una obra de danza que venimos haciendo desde el 2013, con un relativo éxito, digamos, dentro del mercado independiente. Del mercado, dije, del circuito independiente. Y bueno, ahí está para hablar el arte. Ojalá fuese un mercado, ojalá fuese un mercado, un mercado en el buen sentido, ¿no? Como es, como debería ser. Bueno, nada, hicimos esa, finalmente acepté mostrar la obra, un video que estaba bien hecho, editado, con una buena calidad de imagen, y se hizo el festival virtual, y ahí como que cambié un poco de opinión y me funcionó, hasta no funcionó económicamente, a un nivel mínimo, porque viste que se hace una especie de gorra virtual, donde la gente aporta, en este caso la gente podía incluso no aportar nada, ahora como se empezaron a mostrar muchas obras, en general creo que ya no hay obras gratuitas, tenés un mínimo para aportar en la gorra. Pero en este caso, bueno, mucha gente no aportó, pero mucha gente aportó, y nos sorprendimos de, que si bien era más bien simbólico el bordero, digamos, lo que nos quedó a nosotros y al festival, que se dividió obviamente entre el festival y nosotros, estuvo bueno, fue un dinero, fue una, viste, como que ahora cualquier dinero nos sirve. Y a partir de ahí, nada, me pareció que, y de hecho está pasando como fenómeno, de golpe, viste, antes en Buenos Aires había 800 obras de danza de teatro por fin de semana, y ahora empieza a haber 800 obras por streaming los fines de semana, como que también, bueno, me parece que está bien y que es una manera de difundir el trabajo. Yo ahora voy a estar mostrando tres obras, la Wagner la vamos a volver a mostrar en Espacio Callejón, que es el teatro donde la hacemos hace años, y ellos están organizando un ciclo para ayudar al teatro y a pagar a los técnicos, etc. Claro, a subsistir, a subsistir también. Exacto, vamos a estar ahí la semana que viene, el viernes 17 va a volver la Wagner online, estoy con otra obra corta que se llama Todos o Ninguno, dentro de un ciclo que se llama Teatro Bombón, que va todos los fines de semana, y mañana vamos a mostrar mi primera obra que se llama Lobo, en Espacio Rossetti, a través de la plataforma de Espacio Rossetti, que es un estudio independiente. Así que de golpe también, yo como que al principio decía, no, las obras online, ¿para qué? Y con esto me callo un poco, lo que a mí me llamó la atención es que, extrañamente me doy cuenta que, si bien no es que, porque hay mucha demanda, mucha oferta, también hay mucha oferta de obras comerciales, con actores famosos, entonces la gente obviamente, a mí no me, digo, nosotros, yo me muevo con un público muy reducido, que va a ver mis obras, digamos, entonces hay como mucha competencia, pero a pesar de eso, tengo la agradable sensación de que, a pesar de que sean pocas personas quizás las que vean una obra, como por ejemplo esta que te digo, en Teatro Bombón, Todos o Ninguno, en este ciclo de obras cortas, que son instalaciones en lugares, esto es en un lugar que se llama Million, que es una especie de bar, casa antigua, y donde se intervino el espacio, hay como un nuevo, no sé, como que hay un público diferente que ve las obras, que no sé si la gente, viste, como estamos todos conectados, por casualidad entra en ese, entra en Teatro Bombón, Pablo Rottenberg, la obra se llama Todos o Ninguno, es la Wagner, ve una foto de una chica desnuda, entonces le llama la atención, y como que siento que hay algo que es bueno, viste, como que hay algo que está bueno, dentro de esta cosa espantosa que es lo que sentimos todos los que nos dedicamos al teatro, toda esta idea de no va a volver nunca más el teatro presencial, como el especies económico que tenemos, dentro de esa especie de paranoia y angustia que tenemos, siento que esta cosa del streaming, de ver las obras online, está buenísima, como en un punto, y lo que más me sorprende es como que siento que hay personas que de otra manera no las hubieran visto, no hubieran salido de su casa para ir al teatro, eso es básicamente. Claro, claro, sí, sí, entiendo lo que decís, está esto del convivio, uno extraña también, creo que quizás por eso la reticencia a mostrar la obra a través de una pantalla, plano y no en vivo, porque se pierde eso, y uno lo extraña y lo necesita, como necesita el contacto con el cuerpo del otro, estamos aislados, y después por otro lado está esa posibilidad de que de repente se hace un taller, y participa gente del país, o de otro país, de otra región, y por esta posibilidad de hacerlo online, ¿no? Así como vos decís, por ahí la danza llega a alguien que nunca hubiera ido al teatro a ver una obra de danza. Sí, es una época del surfing, ¿cómo se dice? Como de que estás todo el día, ¿cómo se dice? Googleando, como de ahí, mirando cosas, y de golpe te cruzas eso, digo, gente que para mí no va al teatro, y menos a ver una obra independiente de danza, que digo, que no tiene ningún tipo de difusión, de golpe quizás se cruza con en Instagram, no sé, y entra y pone, ¿qué sé yo? Quizás pone 50 pesos, que es el mínimo, no sé cuánto son, cómo son las cifras que se manejan, y ve la obra, y entonces hay como, no sé, yo trato de verle, eso le trato de ver como un aspecto positivo, ¿no? Lo que suele pasar, más allá de que en los registros tanto de obras de danza, como de teatro, o performáticos, depende mucho la calidad del registro, y en general, en el contexto argentino, hacer un registro muy profesional es muy caro, entonces quizás uno a veces tampoco quiere mostrar las obras porque los registros que tiene son muy básicos, o no tiene, no dice que vos ves una obra europea, de esas de danza, y tan buenísimas, y la podés ver tranquilamente, digo, no, perdés algo de la experiencia del vivo, obviamente, pero la disfrutás, no sé, las obras, como te dijera Phil, no se me ocurre quién, el griego famoso, el coreógrafo griego famoso, Papanikolaou, no sé dónde sale el nombre ahora, pero ya sabés quién te digo, que es un grosso, vos ves una obra de él, yo nunca me sale el nombre, perdón, era un chiste lo que dije, pero... Tiene que ver con la edición, ¿no? También, con ver lo plano... Con la calidad del aspecto, claro, y con la... Nosotros, por ejemplo, la Wagner, esta obra mía, es un muy buen registro, yo me sorprendí cuando lo vi, yo no lo había visto nunca, porque no me gusta ver las obras, pero lo filmó Martín Berra, que es un realizador de aquí, de Capital, de Buenos Aires, pero por otro lado, mañana, esto que te contaba, se muestra mi primera obra, que es del 2004, que se filmó en mini-DB, no se filmó pensando, se filmó solamente para tenerla como un registro medio de función, no para un registro definitivo, como... Y después la obra no se hizo más, y entonces me quedó, es una cámara fija, del 2004, pasada un DVD, entonces, bueno, es como... Nosotros igual lo mostramos más para la comunidad de la danza, como una especie de archivo, de hecho, aclaramos que es un archivo... 2005 creo que es la versión, no me acuerdo, 2004 o 2005, y bueno, hay una gran diferencia de calidad visual, esa obra, quizás si la ves vos, que te gusta la danza, estás interiorizada, o te interesa, la ves como un material de archivo y te interesa, pero quizás para otra persona, y que es perfectamente entendible, una persona, un espectador más normal, digamos, menos específico, bueno, quizás dice que es esta porquería, que se ve mal, no sé, ¿cómo se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. ¿Y cómo te imaginas la danza después de esto? De la pandemia, de esta situación, de estos cambios en relación a la virtualidad, ¿no? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo te afecta? A mí, bueno, me afectó personalmente, y en el campo estrictamente, porque voy a ser... Decime si estoy hablando mucho, cortame, porque soy muy charleta, como dice mi papá. Cuando yo empecé a dar clases, por ejemplo, en la UNA, y empezamos a usar esto del Zoom sin obligatoriedad, como te dije antes, pero los alumnos, bueno, la mayoría lo están presentes, o en las otras dos escuelas que yo doy clase, al principio me aparecía un espanto, y dije, ¿qué es esto? Y ahora me... no te digo... sí, iba a decir me encanta, y bueno, sí, como que me gusta, como que me acostumbré, y yo soy, por formación, diría que soy cineasta, estudié en la Universidad del Cine, me recibí de cineasta, digamos, y de golpe me apareció en las clases este cuadradito, hace... yo doy clases de improvisación y o de composición, ¿no? Y entonces de golpe apareció la instancia que no apareció, nunca me había... no aparecen las clases presenciales, que es que de golpe los alumnes, cuando a mí me tienen que mandar sus trabajos de composición, o sí, sobre los que yo les voy haciendo correcciones, digamos, por ejemplo, en la UNA trabajamos sobre clásicos de la literatura argentina, fundantes, ¿no? Trabajamos siglo XIX, este año trabajamos Mansilla, Una excursión a los indios ranqueles, Facundo de Sarmiento y El matadero de Echeverría, que son textos maravillosos, y me parece interesante para los chiques de ahora hacer un vínculo con ese pasado mítico, y además, bueno, son libros increíblemente bienes... bueno, yo soy fan de Facundo, ¿no? Como literatura, no me pongo a hablar de Sarmiento, etc. Todo esto era para decirte que, claro, apareció la instancia del audiovisual en las clases de composición mía, por ejemplo. Entonces yo a los alumnes les aclaro, ustedes pueden ponerse la cámara, como estoy yo, como si estuvieran en un teatro, cámara fija y, viste, en un espacio, como si el espacio incluso fuese neutro, no están en su casa, cocina, baño, donde pueden los alumnes hacer sus trabajos. Hacer caso omiso, digamos, de esa cámara y simplemente ponerla como un registro, a la manera que uno a veces filma justamente las obras de teatro, que no las piensa como un material audiovisual con un valor intrínsecamente audiovisual. Pero muchas, viste, la gente de veintipico de años, que tienen veinte años menos que yo, es como otra generación que maneja la tecnología con una naturalidad, que a mí me sorprende y me aterra, me da miedo porque me hace sentir vieja. Bueno, lo que pasa es que los mismos alumnes me sugirieron, me hicieron ver eso, porque yo tengo una comisión, ponele, de veinticuatro alumnes ahora, en la UNA, y cuando empezaron a presentar sus trabajos de composición, estos trabajos basados en Facundo, en Matadero o en la excursión a los Ranqueles, de golpe la mitad de los trabajos eran como videoclips, como, viste, no sé cómo llamarlos, como trabajos con un valor audiovisual per se, no era solamente una cámara y yo moviéndome. Entonces, viste, editados, estas cosas que yo digo, no sé, yo les decía la salud, yo tengo ahora todas alumnas mujeres, así que voy a hablar en femenino. Bueno, igual debería hablar en inclusivo porque no importa, pero, digo, ¿dónde aprendiste a editar? Como, viste, como que ya, viste, yo cuando estuve, yo estuve en la universidad de cine y aprendí a editar y era como todo un chino y ahora con cualquier aplicación editás y entonces les abre un montón de posibilidades que para mí está buenísimo eso. Y entonces, de golpe, lo que era al principio, uy, que va a hondar la clase en Zoom y no nos vemos, y es obvio que es algo que uno extraña en las clases, pero a mí, que me gusta mucho el cine, de golpe me hizo hacer una conexión que de otra manera nunca me había pasado dando clases, porque las clases, si vos estás en una clase mía, estamos en un espacio en común, y nada más, yo miro y te observo y te digo algo, y de golpe ahora también yo evalúo en las personas que le interesa la parte cinematográfica entre comillas de los trabajos, digamos, y eso le suma una capa más, obviamente, de significante al significado, digamos, de lo que están haciendo, y me parece que estoy siendo súper optimista, quizás demasiado, pero... Está bien, está bien, porque ahora nos estamos, o sea, nos vinculamos con las pantallas y a través del Zoom, los ves a los demás, te ves vos y ves como una composición de distintos cuadraditos, colores, luces, líneas, es inevitable, y si estudiaste cine, y te gusta el cine, tenés esa mirada... Vos estás espléndida y lo que más te la pasas... Yo me armé, me hice la puerta... Vos cerrar más, yo no, bueno, perdón, porque no me acordaba, pensé que era solo para ser grabada con vos, bueno, acostumbrada a la antigua, pensé que era solo para ser grabada, digamos... Ahora, ahora sí, se abrieron... Perdón, se abrieron estos... Es como una onda Marlene Dietrich, película Erich von Stroheim, no sé cómo llamaba, viste, Marruecos, fondo... Sí, sí... Bueno, me callo un poco, porque hablé demasiado... No, no, se trata de eso, de que hables y te expreses, y bueno, vamos a seguir pensando también en tu... De la pregunta anterior, era la danza de hoy, y cómo imaginás la danza después... Cierto, yo me fui para las clases, perdón... Está bien, está bien... Bueno, ah, claro, que yo suelo hacer estos paréntesis tan largos que después me olvido del tema, a mí en el sentido de lo que... Por eso, ahora entro en la depresiva, la parte tema clases estoy como con entusiasmo, y estoy contento y me sorprendí de que finalmente siento que me estoy adaptando bien a esta instancia de clases virtuales, pero en el aspecto creativo, más allá de esto que te comenté antes de que estoy mostrando obras mías vía streaming y eso que está haciendo todo el mundo también y que no es muy original, en el aspecto, viste, como más como pensar... Bueno, esto, digamos... Más allá de que la situación, digamos, sanitaria vaya mejorando, hay un largo camino protocolar, viste, de las fases que hay que atravesar hasta que eventualmente, no sé cuándo, cuando se descubra la vacuna y etcétera, etcétera, se pueda volver, yo creo que se va a volver a esto que vos decías, a que nos podamos estar a tocar, que podamos ir a un teatro y sentarnos y ver una obra como era antes, con una persona al lado. Pero estamos viendo lo que está pasando en Europa, que ya están en un estadio más avanzado y es delirante, ¿no? Ver un teatro de mil localidades con un 25% de personas, la distancia que tiene que haber entre las bailarines o los actores, actrices también. Hay todo un protocolo que, yo no sé, digo, sumado, que me parece complicadísimo, y si acá lo tenemos que pensar, esos protocolos implican mucho dinero también, porque hay que desinfectar, hay que limpiar, hay que, viste, hay toda una cuestión de higiene que implica dinero. Entonces, además de la locura de las distancias, de cuánta gente, de cuánta separación, de si yo hago una obra con vos no te puedo tocar, tengo que estar bailando a un metro cincuenta para no... Además hay toda una cuestión de dinero, que nosotros no somos Alemania, ni somos Francia, ni somos ningún país del primer mundo, donde todo eso cuesta dinero, ese protocolo, y obviamente, ya lo sabemos, en todo el mundo la cultura siempre es el último orejón del tarro, y en nuestro país lo es de una manera salvaje, digamos, ¿no? Los recortes en cultura, en educación, en salud, pero cultura siempre es lo primero que... Porque, obviamente, el discurso político es algo que no importa, y hacen creer a una población, digamos, que no hay gente que vive de eso, digamos, que no hay gente que tiene familias, y que trabaja en cultura, y que es un trabajo como cualquier otro, digamos. Entonces lo veo complicado, no sé, yo creo que en algún momento va a volver quizás a hacer todo como antes, pero creo que va a haber una etapa de transición, creo que acá va a pasar en el... Pongo como ejemplo a los teatros, digamos, que tienen infraestructura, no hablo tanto de las salas independientes, que es súper complicado lo que está pasando, hablo de que sea el Teatro Cervantes o el Complejo Teatral de Buenos Aires, hablando de... yo hablo de Capital porque vivo acá en Buenos Aires, pero también podría aplicar a las ciudades del interior, que tienen teatros grandes como Córdoba, San Juan, etc. Creo que... yo siento que va a haber una instancia intermedia de una producción audiovisual, viste, porque primero va a poder volver al teatro la gente que trabaja en el teatro, y quizás se puedan hacer producciones, quizás, no sé, digo yo, pueda ir al teatro a hacer, montar una obra, o cualquier director o directora, pero me imagino que va a haber una instancia, hasta que se llegue al teatro tal cual lo conocíamos, una instancia de producciones audiovisuales, quiero decir, sin público, virtuales, pero quizás el próximo paso que en vez de tener que hacerla en tu casa, puedas hacerla, no sé, en un teatro con una infraestructura, pero que no haya público. Esa creo que va a ser un paso intermedio entre esto que hablábamos de producciones creadas para la pantalla también, digamos. Me parece que ese va a ser el paso intermedio, y bueno, hay que... para mí eso depende de la capacidad de adaptación de uno, de una y de une. Yo en general ahora me pegó depresiva porque no... como que no, viste, tengo amigues que están todos como generando como cosas en el aspecto de lo creativo, probando, y yo la verdad no tengo ganas. No, no tengo ganas, como que no... no se me... no... me salió más una depresiva ahí, digamos. Como... o un cierto estado de pasividad, o quizás, bueno, de reflexión y de etcétera, etcétera. Pero no... sí, no estaría... No estaría para adentro. Sí, como que no estoy pensando, bueno, Pablo, dale, ponete a hacer algo, a ver qué se puede hacer, es esto... Como que quizás no siento un impulso creativo tan fuerte en este momento como para que me mueva a probar... Bueno, si no puedo ir a montar una obra en un teatro, ¿cómo me expreso, dicho, de una manera romántica, no? Y, Pablo, ¿desde dónde creás vos? ¿Qué es lo que te inspira así para...? ¿O te ha inspirado, o te ha inspirado, no? Sí, ahora diría, pusemos el participio pasado, más bien. Yo siempre tengo una imagen de mí que es la que quisiera... qué es lo que quisiera hacer, y en el campo de la producción, de mi producción, digamos, artística, por ponerle un nombre, siempre tengo una fantasía de una especie de proceso creativo, yo le digo, conceptual, ¿no? De tener como una idea clara, de tener como un... sí, como... sí, como... ¿viste? Como un punto de partida intelectual, en cierto modo. O... Pero nunca me resulta. Siempre... Las obras... La última obra que hice se llama La oscuridad cubrió la tierra, que se estrenó en el 2019 en el FIBA, en el Festival Internacional de Buenos Aires, y... Supuestamente era una obra en la cual yo iba a trabajar sobre el compositor muy específico. medio alta cultura, snob, pero la obra no es snob ni nada. A mí, porque me gusta la música clásica, iba a estar basada en la música de Carlos Gesualdo, que es un compositor del Renacimiento italiano, de Madrigales, súper específico. Esto, digo, parece alta cultura insoportable, europeizante, pero bueno, la idea... Después mis trabajos no... creo que no tienen esa marca para nada. Y finalmente ese era el punto de partida. Con eso, con ese... con la música de Gesualdo, yo fui al primer ensayo, y de golpe la obra terminó siendo de cualquier cosa, menos de nada que tuviese que ver con Gesualdo. Gesualdo lo habíamos elegido porque era una mezcla de artista romántico, en el sentido de que él era un... Es un artista dentro de la línea de los artistas geniales, digamos. Y además tiene una historia muy renacentista italiana, era un noble que asesinó a la esposa y al amante de la esposa. Entonces es un personaje muy famoso, Gesualdo, en ese sentido, viste, donde se cruza la vida con la obra de una manera muy romántica, digamos. Pero el punto de partida, yo en general siempre digo que finalmente siempre trabajo desde una especie de intuición que se presenta, quizás... Para mí la intuición igual no es una estupidez, digo, es una manera de reflexión de otro tipo, es un tipo de, me parece, de mecanismo mental, ¿no? Sí. Que involucra quizás otras cosas que lo que entendemos por pensamiento lógico o racional. Yo creo que abordo así los trabajos. A veces me sale bien, como que viste, como cuando hablamos de la intuición, a veces es una intuición acertada y que conduce a un resultado bueno, y a veces, bueno, he hecho cosas que la intuición, siento que esa intuición que yo tuve sobre esa obra fue fallida, digamos, o no tan buena. Entonces el resultado no fue tan bueno. Y esa intuición, con el punto de partida de la música, es la música la que te inspira un pensamiento, una idea, y de ahí vas... En ese sentido yo soy muy tradicional, y sí, me gusta mucho trabajar sobre... La música, sí, en general es un punto de partida para mí importante. En todos los trabajos que hice desde mi primera obra, el lobo, esta que te comentaba que vamos a mostrar mañana, que fue en el 2004, son 16 años, tampoco es que hice 80.000 obras, pero de las obras que hice, siempre... Nunca tuve... Siempre utilicé músicas que yo quería usar preexistentes. Nunca trabajé con una banda sonora, cosa que me parece rara y notable, porque es muy interesante la oportunidad de trabajar con un músico que haga la música para tu obra, digamos. Como, no sé... Stravinsky hace la consagración de la primera pensando que es para ser bailada, digamos, en ese sentido. Yo siempre, como soy muy melómano, porque también por formación estudié música en el conservatorio, que cuando yo estudiaba era el Conservatorio Nacional, soy muy vivo escuchando música, digamos. Y con los años me volví más vieja, y a la imagen de la vieja que solo escuchaba música clásica, pero porque me gusta, como que no... Otros tipos de música ahora no me entusiasma mucho escucharlas, la verdad. Y las últimas obras mías partieron de sí, de, no sé, la Wagner, era bueno, obviamente la música de Richard Wagner, La oscuridad cubrió la tierra, partimos de la música de Carlos Gesualdo, y tengo un proyecto en la cabeza, que no lo estoy activando, pero mi próximo proyecto creo que quisiera que sea... Tengo como la fantasía una especie de trilogía sobre músicos, que empezó con la Wagner, y al que le tengo puesto el ojo, que lo estoy escuchando sin parar ahora en la cuarentena, es a Tchaikovsky. Que para mí reúne... Ojalá avance ese proyecto en mi cabeza, y en la realidad, digamos, sobre todo en la realidad, porque Tchaikovsky para mí, a diferencia de Wagner, que es un músico más elitista, más para, no sé, como que te tiene que gustar la música clásica, y está rodeado de un aura diferente, es mi humilde opinión, obviamente puede venir un músico, un historiador de música, y decirme que estoy equivocado. Yo creo que el músico más popular de los músicos clásicos es Tchaikovsky, digamos. Donde se junta, obviamente Mozart, de todo, en todo el mundo reconoce ciertas... Pero para mí Tchaikovsky, viste, es un músico donde cualquier persona que no le guste la música clásica, o no sepa, o no le interese, escucha una melodía del lago de los cisnes, de cascanueces, de la introducción del concierto para pianos, tararatan, tan, tan, tan... Y es como que, no importa si sabe que es Tchaikovsky, pero la... Es como que es... Yo creo que es el músico que está más presente en el imaginario universal occidental, digamos, dentro de los músicos de la tradición culta, y de los músicos geniales, digamos. Estamos hablando de compositores fuera de nuestra esfera, de personas fuera de nuestro mundo, digamos, en cuanto a la capacidad creativa. Y para mí Tchaikovsky tiene eso, es como... El don, viste, lo decía Stravinsky, el don de la melodía es un don que se tiene o no se tiene. Y él ponía de ejemplo, viste, en el famoso libro tratado que tiene Stravinsky que se llama Poética, habla mucho de Tchaikovsky y lo contrasta con Beethoven, que decía que no tenía esa habilidad para la melodía, por eso Beethoven desarrolló esos mecanismos súper complejos de composición para suplir esas faltas... Esto todo según Stravinsky, ¿no? Esa falta de don natural de lo melódico que a Tchaikovsky le brota, o Schubert, por ejemplo, también, ¿no? Como... Y por eso me entusiasma, porque siento que es un músico, viste, clásico, pero popular, viste, que es como que a todo el mundo le gusta y todo el mundo lo reconoce, no es que pones música rara que la gente que no le gusta la música clásica no la conoce, digamos. Sí. Y Pablo, te voy a hacer una pregunta por ahí, nada que ver, o sí, en relación a la música. ¿Dónde toca la música al cuerpo? Cuando vos la escuchás, ¿dónde sentís la música? Sí. Eh... 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 Es que yo... Eh... Ahora, como yo dejé de bailar hace mucho, eh... mi relación con el cuerpo se volvió rara. Me... Es una pregunta que no sé si te la puedo contestar, digamos. Eh... Yo, la música como oyente, digamos, ingenua, ahora me termino la entrevista y voy a poner el... La estoy escuchando todas las versiones que hay en Spotify del concierto para piano de Tchaikovsky, por ejemplo, todas las que, todas las versiones que existen, que están ahí grabadas, eh... Eh... La escucho y creo, bueno, por un lado, por un poco de cierto conocimiento musical que tengo, puedo escuchar la música en un lugar más analítico, no soy un experto, pero tengo cierto conocimiento de eso, pero por otro lado también la escucho por placer y con una conexión muy emocional. Eh... Y en relación a tu pregunta, creo que lo emocional e incluso lo mental son funciones que ocurren dentro de... Dentro de nuestro cuerpo o en una instancia que tiene que ver, si es pensamiento y cerebro, también son instancias físicas en un punto, ¿no? Entonces, eh... Para mí tiene que ver como la emoción de... Es... La emoción es cuerpo también, no sé... Sí. Pero cuando bailaba, eh... Cuando yo bailaba y qué es lo que trato de hacer cuando trabajo ahora con bailarines que... Que se montan sobre mi trabajo, digamos. Eh... Tengo una idea bastante romántica y antigua, ¿no? De, bueno, la... Esa unión de la música... Esa unión media, ¿no? Atávica, casi, de la música con la danza, digamos, ¿no? Como... Que casi que una... Como que casi que una... No puede existir sin la otra o no se sabe cuál empezó primero. Si era, ¿viste? Si la música empezó antes que la danza o nacieron juntas y... No sé, como que hay algo ahí para mí que me... Digo, no sé mucho del tema, pero que me interesa... Eh... Esa idea del wall, la gallina con la música y la danza, ¿no? Sí. Obviamente poder hacer una música, una obra sin música, obvio, pero... A mí me gusta la música y me gusta que haya música en las obras. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y de tus obras, este... ¿Cuál sentís que es la que más te identifica? Mmm... En este momento, ¿no? Puede haber cambiado... Eh... Mmm... La verdad... Mmm... No, no... No, no sé, no sé. En general cuando veo las obras me deprimen. Eh... No, es re neurótico y medio tarado lo que digo, pero... Sí, como que no, no sé. El otro día cuando pasamos la Wagner, que te conté en el Festival de Bahía Blanca, eh... Me... Al final me terminé sorprendiendo gratamente. Yo no había visto el video y me parece... Dije, ah, bueno, no se ve tan mal. Qué sé yo, como que... Es... Es tremenda esa obra. Bien... Bien fuerte. No, pero... Claro, pero... El verlo en video. Claro, ver... Como que ahora tengo la sensación más de lo... No tengo la sensación de... Si me identifico, me identifico con una imagen de las obras, que es la que estamos viendo en Vimeo, digamos. Yo tengo mis obras subidas a Vimeo y vos me hiciste la pregunta y yo pensé... En la obra fuera del formato, digamos, visual. Eh... La verdad es que la obra que yo siento que me identifica es la última obra que hice, que se llama La oscuridad curió la tierra, que no hicimos muchas funciones. Que es una obra que yo no sé si está del todo lograda. Eh... Voy a ser crítico, pero vía en un sentido... Me parece que trabajamos lo que pudimos. Era un elenco muy grande. Entonces... Un elenco muy grande acá son ocho personas, que es un delirio. Y entonces fue un proceso muy complicado porque no teníamos plata, básicamente. Eh... El Centro Cultural 25 de Mayo nos dio el espacio para ensayar, que fue... Eh... Fundamental porque si no, no podríamos haber hecho la obra. Pero ensayar con ocho personas, eso, que no cobran. Yo tampoco cobré un nada, digo. Tuvimos un subsidio de Prodanza, pero de los subsidios para obras... Para mí está buenísimo Prodanza, está buenísimo el Fondo, está buenísimo el Fondo Metropolitano, el Fondo Nacional de las Artes. Pero los subsidios que dan son absurdos. Eh... Y... No sé, probablemente si alguien de esas entidades lo escucha, no reciba ningún subsidio nunca más. Pero... Los... Los subsidios que se otorgan, más allá de la situación económica del país, Eh... Son casi irrespetuosos para mí. Con... La pretensión de que con eso se puede... Que una persona puede trabajar dignamente, digamos. Porque siento que no se considera a los artistas como trabajadores. Entonces... Yo... Digo, bueno... Quizás hay que en vez de dar cien y actuar demagógicamente y decir... Mira todos los subsidios que dimos de 30 mil pesos para hacer una obra o 60 mil pesos. Da cinco subsidios por año, de verdad. No sé. Y que la persona que le toca, por mérito, haga una... Puede hacer una obra, los bailarines o los actores puedan cobrar. Y se puede hacer una obra de verdad. Perdón que tuve este exabrupto, pero bueno... Es algo que pienso y que me saca de quicio, digamos. Sí. Porque para mí no tiene que ver con la falta de presupuestos. Sino cómo se destinan y cómo se efectúan esos subsidios. Digo... Yo para hacer La oscuridad cubrió la tierra tuve un subsidio de 60 mil pesos. Hace un año, digamos. Y es... Es absurdo. Porque hace un año 60 mil pesos no era nada para... Digo... Nada. Yo puse plata, digamos. Le pagué a los bailarines un poco. Y el resto de la producción me tuve que hacer cargo yo. Cosa que es estúpida. Tuve que pedir plata prestada, que todavía no la devolví. Y la obra, como tuvo una... Nosotros ahora íbamos a hacer funciones y no estamos haciendo funciones por la pandemia. Tampoco ni siquiera yo he recuperado la plata que yo puse, que pedí prestada y que a su vez todavía debo a mi hermana, por ejemplo. Sí, sí. Me estoy yendo por las ramas y me estoy poniendo a pesar. Sí, pero bueno. Tiene que... Es como... Es una situación complicada. Sí, sí. Esto va para todos los gestores, políticos, funcionarios que están a cargo de la cultura. ¿Viste? Como... ¿Qué onda? Sí, sí. Hoy en día, o sea, hablas algo que justo hoy en día quedó totalmente expuesto. Tiene que ver con la precarización de la cultura y de los trabajadores de la danza también, ¿no? Y este... Lo que se está haciendo desde el movimiento federal de danza que está tratando de organizar... La danza, ¿viste qué es? La danza es... Si la cultura, esto yo te decía, es el último orejón del tarro, a la hora de recortar presupuestos y a la hora de distribuir presupuestos, porque la cultura tiene ese estigma y ese aura de que no sirve para nada y es un lujo, digamos. Obviamente, dentro de ese recorte y de esa precarización que hay, yo creo, y creo que no me equivoco, quizás sí, creo que de las disciplinas artísticas, la más precarizada y la que más sufre es la danza, digamos. Porque, bueno, no tiene ningún tipo de representatividad, todas estas luchas que se están haciendo desde hace 20 años ya, no es que empezó ahora. La famosa ley de danza que hace 20 años que se percibe y no se logra, etcétera, etcétera, digamos. Siento que la danza es la que está en la situación más frágil, de mayor vulnerabilidad, porque no tiene una representación en el imaginario social, no tiene una representación real. Legal, legal, de estatuto, no hay nada, digamos, no existe. Claro, 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 bueno. Es como una imagen para mí, ¿entendés? Sí, pero no sé si viste o si llegaste a ver ahora justo con esta situación y la virtualidad, se puso más en evidencia también el tema de la danza y se vio más organizado lo que es el Movimiento Federal de Danza, que, como tal, recién el año pasado se empezó a fortalecer, ¿no? Dividiendo el país en ocho regiones culturales, con comunicadores regionales y con un registro que busca justamente eso que vos decís, como que se pueda fortalecer todo el sector de la danza para tener más peso a la hora de presentar el proyecto de ley al Congreso, ¿no? Para que sea más relevante. Es conflictivo el tema, porque por lo que yo sé, hubo una división en el movimiento original por la ley de danza, que yo, la verdad es que no, por eso digo, yo hablo, aprovecho esta oportunidad para denunciar un estado de cosas, pero confieso que a mí me cuesta participar, digamos, prácticamente en esta lucha, digamos. Digo las cosas que quizás alguien que está trabajando efectivamente, por ejemplo, en el proyecto de ley de danza, no tiene la oportunidad de hablar de esto, que quizás no sé cuántas personas lo van a ver, pero algunas personas lo van a ver, digamos. Sí, digo, la decisión para mí esa que hubo, esa especie de división, nada, son cosas que pasan, para mí quizás diluye las fuerzas, pero bueno, yo no sé cuál de las dos puntas es mejor, pero sí, creo que ahora hay como mayor visibilidad de eso, pero al mismo tiempo en ese sentido soy un poco fatalista, porque siento que si bien las cosas van avanzando, digo, en un punto yo me quejo de los subsidios, pero cuando yo empecé a bailar no existía ni siquiera pro danza, y no, digo, obvio que es mejor que esté, que por ejemplo ahora exista pro danza y te den un subsidio, que igual no sea el dinero acorde para hacer una obra de verdad, pero es mejor que esté eso a nada, creo en la, en ese sentido creo en la posibilidad de cierta evolución, digamos, aunque sea un término antiguo y retrógrado, pero, y en la ley de danza también, no sé, tengo fe, pero cuando pienso que hace como 20 años que se viene con eso, decís, bueno, qué sé yo, pero hay que, nada, hay que confiar en que, sobre todo las personas que están realmente trabajando día a día con eso, logren, nada, que las personas que tienen que activar, los políticos básicamente, bueno, entiendan que en la danza, que los trabajadores, les trabajadores de la danza, somos personas, ¿no? con necesidades y eso, como decía antes, te viste, como gente, que hay vidas y familias y necesita, y trabaja de esto, digamos, no es un hobby, no es un trabajo, no es una estupidez ni un hobby que hago y bailo en mi casa, es un trabajo. Sí, y para ir cerrando un poquito y tocando vetas románticas, ¿qué es la danza para vos? Aparte de un trabajo, ¿no? Un trabajo, lo real, concreto y... Yo, viste estas cosas que te dije antes, siempre, como gran neurótico que soy, siempre quisiera ser lo que no soy, ¿no? Como, bueno, quisiera producir mis obras, crearlas de una manera que nunca termino creándolas de esa manera que me imagino que es la ideal. Y respecto de la danza, digamos, eso, como que no siento que sea... Como que me gustaría tener como un conocimiento, viste, que ahora hay como una especie de... de ultravalorización del saber teórico, ¿no? Como algo que antes no era necesario, o no existía, o estaba apenas desarrollado, ahora es como una condición, pareciera casi sine qua non, de que todos tenemos que tener una formación académica, teórica, respecto de la disciplina en la cual nos desempeñamos. En este caso, la danza, el teatro puede también estar involucrado. En ese sentido, yo soy bastante bruta, y leo, me informo, digo, pero... Tengo una idea, por eso digo, hago toda esta aclaración, porque quizás lo que digo es una pavada, si lo escucha una persona, quizás para vos, o alguien que tenga más conocimiento, le parece una estupidez, yo tengo una idea como un poco... Creo que la danza... Yo en un momento quería ser actor, y quería dedicarme al teatro, y gracias a Dios tomé clases en su momento hace muchos años, fue lo primero que hice cuando todavía estudiaba cine, te estoy hablando de finales de los 90. Empecé a tomar clases con Ricardo Bartís, que fue mi primer... Yo venía de ser pianista, de ser muy introvertido, y bueno, de golpe tenía pánico, nunca me voy a olvidar, la primera clase que yo tomé de teatro la tomé con Soledad Villamil, que en ese momento era ella y María Oneto, que hoy son dos actrices reconocidas, eran las asistentes de Bartís, y yo tomé clase con mi primera clase de teatro con Soledad, cuando tuve que hacer el primer ejercicio, que era salir y volver a entrar al aula y presentarte, creo que era eso. Yo me acuerdo que afuera tenía panic attack, porque toda mi vida había estado sentado tocando el piano solo, como que fui un chico muy solitario, que leía y veía películas, nada más. Y de golpe entré y ahí flasheé mal, como que dije, me enamoré de estar en el escenario. En esa época fantaseaba que iba a ser actor, actriz, Bartís por suerte me disuadió un poco de mis habilidades para tal profesión, pero gracias a él y a su... Sí, gracias a él yo descubrí la danza, digamos, por esta especie de dificultad con lo teatral, me vinculé con la danza y para mí fue como... Yo lo que pienso, yendo finalmente a tu pregunta después de todo este paréntesis, para mí la danza, esto es la taradez que voy a decir, la comparo un poco con el teatro, porque si bien hoy hablábamos de la hibridación, la falta de límites, yo igual creo que, por ejemplo, cuando antes me quejaba de las cuestiones concretas, hay que defender una especificidad de las disciplinas para ciertos momentos. Por ejemplo, para la ley nacional de danza hay que definir que la danza no está incluida en la ley nacional de teatro, es otra cosa. Y entonces también, yo creo que en ese sentido, pienso mucho, y también porque tengo un pasado teatral, cuando descubrí la danza, para mí la danza es una forma de pensamiento mucho más libre, no sé cómo decirlo, está desafectada del relato, digamos. A mí el teatro obviamente me encanta, me gusta ir a ver, pero me gusta mucho más la danza. Y entre una obra mala de danza y una obra mala de teatro, prefiero ver una obra mala de danza. Prefiero ir a un espacio, a una escena, donde yo me siente y no me cuente en un cuentito. Que no es una crítica, a mí me encanta, el teatro me encanta que me cuente en un cuento, pero siento que el teatro siempre es como que está esclavo de la palabra y del relato. Por más fracturado, por más experimental que sea, son muy pocas las obras que yo he visto donde el teatro logra acceder a una palabra poética, digamos, y no sea todavía el teatro donde yo voy y me cuentan una historia que está buenísimo, pero a mí me gusta, por eso me gusta más la danza, porque la siento, me gusta suena muy naif, perdón, pero la danza para mí está más vinculada, si bien en el imaginario está muy vinculada al teatro, yo siento que está vinculada a las artes visuales y a la música, en el sentido de que es una disciplina formal, si bien están todas las mezclas, la danza, teatro, todo lo que quieras, y todo se mezcla, obviamente, pero hay una esencia de la danza que para mí es pura, que tiene que ver con la forma, que no tiene que ver, viste, y que eso tiene que ver con que no está atada a la palabra como está atada al teatro, y está atada al cuerpo, y el cuerpo para mí es forma, es algo que no necesita de esa voz, digamos, no la necesita necesariamente, digamos, puede haber una obra de teatro sin texto, obviamente, teatro físico, lo que quieras, pero hablo de cosas más bien, de divisiones bastante rígidas y básicas, para mí la danza es una forma de pensamiento muy libre, y creo que cuando se producen producciones que son buenas, que como siempre no son la mayoría, la gente que tiene, ves como una especie de pensamiento contemporáneo, realmente, ves experimentación, ves una cosa que decís, ah, mirá esta persona, no hablo de mí, obviamente, hablo de personas con talentos especiales, digamos, como, ah, mirá lo que, no sé, como que permite una especie de pensamiento, sí, muy contemporáneo, muy actual, y muy arriesgado también. Por ahí más abstracto también, digo, en el sentido de que llega al lugar donde no llega la palabra, tal vez, ¿no? Es lo que pasa con el movimiento. Sí, para mí yo también digo, o sea, lo digo en las clases mías, y es una estupidez, pero lo digo, para mí la danza, el movimiento, el cuerpo está vinculado al misterio, ¿no? A la idea del misterio, como si fuera, ¿viste misterio con mayúscula, ¿no? Como al misterio, a algo que sí que es medio inefable, digamos, ¿no? Como eso, que no se puede, ¿viste? Como que cuando, cuando se dice que la música, es como imposible hablar sobre la música, digamos, porque es un lenguaje que es autónomo, digamos, y entonces, al hablar de la música con el lenguaje, digamos, es como que hay algo ahí que no, que hace ruido, yo creo que la danza un poco tiene algo de eso, que vos decís, el cuerpo, y a mí estas ideas medias antiguas y románticas, a mí me gustan, ¿viste? El cuerpo, eso, el gesto, el movimiento, tienen una significación que es, que es tan amplia, digamos, porque si yo te digo papá, también el grado de asociaciones, es infinito para cada persona, y las imágenes que se desprenden de esa palabra, pero para mí, en relación al cuerpo, todavía es como más, más misterioso, por decirlo de alguna manera, redundante con la palabra misterio, ¿no? Como el movimiento, es, ¿qué es? ¿no? Es como, ¿qué es? ¿qué es eso? ¿qué es? Nadie lo sabe, creo. Es el arte, también. Bueno, un montón. Hablé un montón, perdón, sí. Hablé un montón, digo, que es súper, te empezaría a preguntar sobre cada una de las obras, pero, se nos va el tiempo, eso es... El tiempo es tirano como en la televisión. No sé, se nos va el tiempo. Bueno, tuve, tuve este pequeño exabrupto, con las instituciones, que creo que me exacerbó un poco, no sé cómo habrá quedado, nadie se siente ofendida, ni ofendido, pero creo que es la realidad real, ¿no? Que hay algo que hay que reconocer, la cultura, como una actividad, como, viste, que es una actividad, que es un trabajo. Y vital. Y que los trabajadores de la danza somos el último orejón del tarro, vuelvo a repetir esa expresión antigua, digamos. Somos los más desprotegidos, les más desprotegides de todes, los trabajadores de la cultura, sin lugar a dudas, creo que nadie me lo puede discutir. Ay, te quedaste congelada. ¿Ahora? No, ahora sí, te habías quedado como en trance. Bueno, esas son las cuestiones con las que tenemos que lidiar ahora también. Y con Fivertel, Fivertel. Sí, y bueno, la comunicación de hoy, es así, ¿no? Estamos... Hoy una amiga me decía, somos como logramas, ¿no? Sí. Es re loco, porque nosotros hablamos como cierta naturalidad ahora, pero en realidad, es rarísimo. Y el tacto, ¿no? Bueno, a mí me pasa mucho con eso, la dimensión, las dimensiones, esto es tan grande. la cosa, ¿cómo se llama? La bidimensionalidad, se dice. Sí, la bidimensionalidad de la pantalla, ¿no? Que uno necesita... Contra el volumen, con las tres dimensiones de la realidad, digamos, no bueno, pero... Pero bueno, yo creo que el drama es que nosotros somos ya nuestros, no nuestros, sí, casi nuestros padres, ¿no? Digamos, fuimos una generación que no, por lo menos occidente, y ciertas zonas privilegiadas de occidente, no vivieron grandes, después de la segunda guerra, y etcétera, y cosas más locales, las dictaduras en Latinoamérica, etcétera, pero que no, que viste la, no sé, la, no hubo este tipo de, especie de catástrofes globales, que involucren a, a occidente, por lo menos, digamos. Entonces, estamos todos, como para mí, muy descolocados, pero la historia, en general, la historia humana, a mí, mil de entender, siempre fue un espanto, una secesión de espantos, digamos. El siglo XX, el siglo del progreso, fue el siglo más espantoso, de todos los siglos, digamos, y de golpe, bueno, hubo después de la segunda guerra, y todavía, una especie de paz, en estos, en estos lugares privilegiados, ¿no? Porque, en otros lugares, el mundo sigue siendo, claramente, una mierda, ¿no? Sí. Y un mundo de, de injusticia, y maldad, digamos, pero... ¿Y qué nos salva de eso? Esto que ha tocado a la... Yo la verdad, que en relación al ser humano, y a la historia, tengo una visión pesimista, no te voy a decir, no, soy muy optimista, como me gusta, acepto que la vida es así, pero pienso que... Yo vengo de una familia, por parte de mi padre, de judíos alemanes, donde mi abuelo se salvó, porque cuando Hitler subió al poder, vino para acá, y su hermano se quedó, y obviamente los mataron a todos, y tengo una visión como, y viste, y tengo una obsesión con ese tema en particular, con la amnesia, con respecto a ese tema, con la negación de ese tema, con todo, no sé, y eso pasa, viste, como la dictadura militar acá también, la negación, la repetición de la historia, viste, el eterno retorno, me hace ser muy pesimista, en la idea del progreso humano, que alguna vez hubo, un poco hasta, pensos del siglo XX, y antes de la primera guerra mundial en Europa, que había una, esa idea de la ilusión del progreso, que a su vez era totalmente perversa, porque estaba basada, las naciones que creían en el progreso, eran las naciones colonialistas, hijas de puta, que mataban gente, como Bélgica, que mató, no sé cuándo, no se sabe cuántos millones de personas mató en el Congo belga, digamos, pero no, la verdad es que no tengo, no tengo palabras reconfortantes para terminar, creo que es más bien, un universo despiadado, en el que vivimos, y si hay Dios, y si hay un Dios, es complejo de entenderlo, ¿no? Sí, sí, quizás el arte, es parte de lo que, nos puede dar un poco de aire, ¿no? frente a, hacia donde va. me encantaría, por eso te digo, ser más culto, yo admiro mucho a, esta poetisa y ensayista argentina, ay, no me sale el nombre, ¿Negri? Ay, ¿cómo se llama? Ay, se me fue, ay, ay, la tengo en la punta de la lengua, ay, bueno, no, 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 no te vayas, no, no me voy, la tengo por acá seguro, ay, ay, María Negroni, cualquier cosa, cualquier cosa, que es una genia total, recomiendo, tiene muchos libros de poesía y de ensayos, y ella tenía una frase de sí, que no, bueno, no me la acuerdo textualmente, donde, hablaba que, primero hablaba un poco del paso del tiempo, y que hay un momento en la vida de las personas, que es una de las consolaciones de la vejez, o de cuando uno empieza a ser más grande, por ejemplo, en mi caso, que ya estoy cerca de los 50, que hay un momento que quizás cuando uno es demasiado joven, no entiende que una obra, ella estaba hablando, creo, de algo de Bach, por ejemplo, de una obra musical de Bach, y hablaba de, sí, de la consolación, de que hay que tener, hay que haber vivido mucho, para, de golpe, escuchar, no sé, una fuga de Bach, parece una estupidez, lo digo, o algo, no lo digo como elitista, digo, como así, alta cultura, pero, puede ser, no sé, una canción de Sandro, digo, depende de cada uno, qué le resuena más, digamos, esa especie de consolación que puede brindar el arte, esa lo asociaba a que hay que haber vivido, para, para poder entender o sentir, una consolación, pero de verdad, como un amigo que te abraza, y te, y te da confort, eh, confort, y te da, sí, fuerza para, para vivir, para, sí, eso, como, es una frase hermosa, así que, bueno, soy bruta y no me la acuerdo, pero, recomiendo mucho María Negroni, eh, está buenísimo lo que escribe. Bueno, Pablo, muchas gracias, la verdad, por toda esta charla, eh, que, bueno, nos, nos despedimos acá, ahora seguimos hablando nosotros. un besito. Bueno, gracias por la invitación, Dulcinea, nos vemos. Un besito. Un besito.